Música Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con la ciencia Estamos con el doctor Herbert Soto Un niño, doctor en biotecnología Por la prestigiosísima Universidad de San Pablo, Brasil Vamos a conversar con Herbert ¿Cómo llegó a esta Universidad de Puno? Porque mucha gente piensa que para ir al extranjero Hay que salir de San Barco, de la Cayetano Él salió de la Universidad del Antiplano Preguntemos a Herbert ¿Cómo hiciste? Primero que nada, bienvenido al programa Herbert Gracias doctor Modesto Montoya Estoy muy agradecido por la invitación que usted me ha hecho a mi persona Y bueno pues Bien, tu primaria, ¿lo hiciste en qué colegio? Bueno, yo soy de primaria en la Gran Unidad Escolar San Carlos San Carlos Sí De Puno Y ahí también entonces hiciste la secundaria Sí, también Porque la Gran Unidad tiene todo, ¿no es cierto? Sí, pues era un carolino Y luego, ¿tú postulaste a la Universidad Nacional del Antiplano? Sí, yo postulé a la Universidad Nacional del Antiplano en 1992 y terminé en 1997 ¿Con qué licenciatura? Biólogo Biólogo ¿Hiciste alguna tesis? No, yo soy bachiller Bachiller, sí Y de ahí tú dijiste, ¿ahora qué hago? De acá voy a buscar trabajo en el Perú Y no me encontraste Sí, bueno, no encontraba trabajo En esa época era época de Alberto Fujimori No había trabajo, había huelgas, todo Y ahí decidí irme a Brasil ¿Y cómo? ¿Tú tomaste tu ómnibus? ¿Cómo? Fue colosal, ¿no? Porque no tenía apoyo de... Prácticamente no tenía apoyo de nadie Solo ni de mis padres Ya Ellos me dieron un dinero y me dijeron Hijo, anda, vete a Brasil Busca tu aventura Sí, busca tu aventura Tú eres hombre y agarra tu mochila, tu diploma bajo el brazo y... ¡Aún vete a Brasil! ¿A qué ciudad llegaste primero? Bueno, yo llegué a Rio de Janeiro Y es una tremenda ciudad Sí, yo salí de Puno, una ciudad pequeñita Y imagínate, Rio de Janeiro Una metrópole gigante Cuando llegué Es una cosa increíble Sí, realmente una aventura completa Sí, fue un choque Buscaste un hotel ¿Cómo fuiste amigos allí que te alojaron? Tenía un amigo chileno y un peruano Ajá, eso te ayudó, ¿no? Sí, eso me ayudó Yo llegué a la universidad y dije Aquí hay peruanos, chilenos, sí, aquí hay Los brazoleños me dijeron Aquí hay unos compatriotas tuyos Ahí fue y ya me dieron una mano, ¿no? Te guiaron Sí, me guiaron Sí, etcétera Pero luego tuviste que ingresar a la universidad Para eso se pasa un examen ¿Cómo fue eso? Sí, más allá para ingresar Para ser mestrado Uno tiene que tener iniciación científica Y yo le dije a mi colega Preséntame a alguna profesora, doctora, ¿no? Que trabaje con microbiología Y me dijo Mañana mismo vas a la universidad Y te presento una doctora ahí Que trabaja con microbiología Porque es mi área Y me llevó por el día siguiente Me llevó, tocó la puerta del laboratorio Y se escapó Me dejó así ¿Te dejó? ¿Y ella hablaba español o...? No, no hablaba español Entonces Y ahí se comprendían Sí, nos comprendíamos Abrió la puerta la doctora Ana María Coelho Que es una gran microbiologista ¿Ya? Sí Abrió y me dije Ah, peruano Adelante Y ahí fue Y ahí me explicó No, si tú quieres hacer mestre Primero tienes que tener iniciación científica Y en lo peruco yo no tengo Nunca hice iniciación científica Y me dijo Ah, entonces tienes que tener unos Cinco o seis meses Práctico en laboratorio Aprender a estudiar ADN Aprender a estudiar Cultivar bacterias Tienes que saber Porque yo en el Perú Solo sabía la parte teoría Claro Sí fue Y ya fue ahí La gastora me dejó en su laboratorio Me enseñaba Pero ¿de qué vivías ahí? ¿Te pagaban algo? No, yo me estaba manteniendo Por tres meses con dinero ¿Con tu ahorro? Sí ¿Con los cintis? Sí, con los cintis Ya, entonces Después de haber esa Después que vio que yo Estaba al cien por ciento En su laboratorio Trabajando Me estaba esmergando Sí La doctora Ana me dio Ah, voy a pedir una beca Aquí a la FAPER Que es una fundación De amparo a la pesquisa De Río de Janeiro Pidí una beca ahí De apoyo técnico Ahí y reescribí mi beca Por un año Ah, por técnico Para técnico Sí, para técnico Ah, muy bien Entonces tú ayudaste ahí A la doctora En todas las cosas Sí, trabajaba de lunes a domingo Sin parar Sin parar Mostrante grande Sí, mostrante grande Los cinticos obviamente Son muy sensibles a ese Sí Porque si tú vas Llegas tarde Te vas temprano No Medio rago Ya simplemente ahí nomás queda, ¿no? Sí, fue Ahí nomás queda Y me gustaba ahí Pero que trabajaba Ahí tenía en laboratorios Tenía alumnos de maestría De doctorado Ahí Y me apoyaban De los brasileños ¿Nada comparado Con lo que te ofrecía el Perú? No, nada, nada Nada comparado Nada comparado ¿Y alguna vez Intentaste venir a Lima A visitar aquí A estas universidades? No ¿De frente te fuiste? Sí, me fui de frente No, porque Yo quería Estudiar aquí maestría El problema es que Aquí las maestrías en Perú Son pagos Sí, pagas Pagan Hasta ahora Sí, hasta ahora Se paga Y caro pues Y la formación Pues no tiene nada Que ver Con lo que se puede lograr En el extranjero Y en Brasil Ya te pagan Por investigar Bueno, entonces Terminaste este Y pasaste un examen Para hacer maestría ¿O cómo fue? Bueno, terminé mi Acabó mi beca De apoyo técnico En laboratorio Y ese problema Río Janeiro Estaba pasando un problemita El departamento No tenía becas Claro, y como yo Vivía de las becas Tenía que vivir de dinero Como no Porque allá Estudiante de extranjero No puede trabajar ¿A caramba? Sí, te da una visa Y ahí dice Bien claro Extranjero Es prohibido trabajar Estudiante Solo estudiar Sí Y ya pues decidí irme A San Pablo Ah, no sé Pero, sí ¿Hasta qué punto Llegaste ahí Hasta la parte técnica Digamos? Sí, la parte técnica Aprendí bien Lo que es la parte De extracción de ADN Biología molecular Radio histórico Y como no había becas En Río de Janeiro Sí Te fuiste a San Pablo Me fui a San Pablo Y es una cosa grande Sí, pues yo ni tenía Imaginación Que era así Tan cosa compleja La Universidad de San Pablo Le dije a la doctora Ana Doctora Ana Estoy yéndome a San Pablo ¿Más para qué? No, voy a Porcelana Para hacer mi maestría Doctora Abrió la boca ¿Qué cosa? La Universidad de San Pablo Ah Ahí ¿Cómo va a ser? Me dice Ahí van los cráneos Que está bien preparado Me dice Buena suerte Bueno, como yo estaba Acostumbrado a la aventura De salir de puro Allá Fui a la Universidad de San Pablo Cuando llegué a la Universidad de San Pablo Yo no sabía que era una ciudad Es una ciudad universitaria gigante Sí Lo visité justamente Por esos años San Pablo La biblioteca Había miles de revistas Ahí Una cosa impresionante Tiene toda la estructura Tiene desde Restaurantes universitarios Asistencia técnica Tiene Asiento social Ónibus circular Dentro Te dan A los que quieren investigar Los apoyan La Universidad de San Pablo Entonces allí Ahí sí que pasaste un examen ¿O cómo fue? Sí, yo pasé un examen Más Cuando llegué a un laboratorio Yo llegué al laboratorio A la doctora Eloisa Ramos Barbosa Que trabaja con Fisación de nitrógeno Con bacterias Llegué y también me dijo Bueno, si quieres ir a mi laboratorio Tienes que saber un poquito De lo que yo hago Y para eso Tienes que por lo menos Tres meses ¿Otra vez? Sí, otra vez Para ver si te portas bien Si haces bien las cosas Ahí voy a ver Lo que tú empeñas Y ahí también ¿Necesitabas algo de platito? ¿Te dieron algo? Nada No tenía dinero ¿Sería de tus ahorros? Fácilmente que dentro De la Universidad de San Pablo Existe la ascenso social Allá Y apoya bastante A los extranjeros que llegan Ah, caramba Sí Tú le dices No soy extranjero Está mi visa Aquí estudiante Ah, ya Te dan un restaurante de universidad Y te dan los tickets De restaurante gratis Incluso te dan moradía Te dan un hit Te dan un cuarto Me dieron Ahí, sí, es de Brasil ¿Qué más yo quería? Que tu patria no hubieras pensado Sí, fue Y como yo quería Al menos comer Y tener un lugar donde dormir Ya, pues yo tenía Y ir directo al laboratorio Y trabajar, trabajar Pasaron los tres meses Y ahí me dio una declaración Ya, pues ahora presentarte Para aquí Para dar tu examen Para la maestría y doctorado Para biotecnología Y ellos piden Una declaración De aceptación De un asesor Y ahí me dio Feliz Entregue Me inscribí Ya me había preparado Ya para la prueba Claro Sí Cuando llegué Eran como Cinco Cinco Becas Había cinco becas En el programa Y cuando llegué La plaza estaba lleno ¿De posulantes? Sí, posulantes Tenían como unos cuarenta Más o menos Y todos los brasileños Yo decía Pucha Ojalá Yo ya sabía Escribir portugués Ya sabía Te esforzaste Sí, me esforzaste Y de ahí di mi prueba Pasé ¿Y de qué nacionalidades Eran estos postulantes? Brasileños Más de diferentes estados Vienen Sí, diferentes estados Vienen del Rio Grande do Sul Vienen de Paraná Vienen del norte Brasil Todo una ¿Y ahí no hacen diferencias De extranjeros O brasileros? No, no, no No hay más Bueno Solamente capacidad Sí, sí Solamente capacidad ¿Y entonces pasaste? Sí, pasé Los exámenes fueron Uno, dos, tres Mira El proceso selectivo Es primero La prueba escrita De ahí viene La entrevista De ahí Un proyecto de investigación Sustentarlo ¿Qué es lo que va a hacer? Wow, qué complicado Y de ahí ¿Asusta a cualquiera eso? Examen de inglés Sí Examen de inglés Y profecencia en portugués Bueno, tú ya habías Sí Yo ya Sí, ya hablaba bien Ahí te dan un Sacan los jurados Ahí te dan un puntaje Y si pasas Ya pues llegas Para conseguir la beca Y ahí ya Me dieron mi beca Ya Feliz ¿Qué hiciste? ¿Tomaste chichas? ¿Cervezas? No ¿Te alegraste? Me lloré 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 un poco Porque Tanto esfuerzo Claro Después ya me dieron Mi carnet de la 1 O sea Lloraste de alegría Sí Lloré Lloré bastante Lejos de mi familia Lejos de mi patria Y lloré ¿Y llamaste por teléfono? ¿Me lanzaste como? Sí, avisé a mis tíos, parientes Todo ya A todo el Perú Sí Si hubiera habido encuentro con la ciencia Pues ahí te comunicabas al Perú Sí Habías logrado un éxito increíble Fue un éxito Después de pasar Yo pasé por Bolivia Me fui solamente de donde hacía tanto esfuerzo Ahora le valió la pena Claro Sí Te felicito Sí Y entonces entraste tú al programa de maestría en qué? Yo entré al programa de postgradación, maestría y doctorado en biotecnología 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 Y ahí terminaste la maestría Maestría y doctorado Ah, esa beca era para todo ya? Sí, para todo O sea, cinco años Cinco años Cinco años Realmente fue una beca muy importante entonces Sí, fue muy importante y solo en dedicación exclusiva ¿Y ahí conociste a varios peruanos más? Sí, yo conocí a bastantes peruanos Hay institutos de matemática Chilenos Sí, hay chilenos Argentinos Hay un grupo de los arequipeños aquí Son buenos en física Son aparte Son buenos en física, sí Sí, hay una colonia peruana en la Universidad de San Pablo muy buena Ah, qué bien Sí Muy bien Entonces, y por supuesto terminaste el doctorado y la sustentación Sí, terminé Otra, otra, otra prueba Sí Sí, más cuando está haciendo el curso de doctorado a los cinco años Ya tu asesor te dice Anda, escriben la test Ya, escriben la test Y los experimentos son diarios Experimentos Porque no En un día haces cinco experimentos Cuatro experimentos no pueden dar Sale todo verdad Uno ya tiene el resultado Sí Muy bien Vamos a hacer una pausa para que luego nos cuentes un poco En qué fue tu investigación Y cómo eso puede ayudar de repente al Perú Si es que se te presenta aquí la oportunidad Aunque eso está un poco difícil Pero está un poco complicado ¿Sí? Sí, doctor Regresamos Gracias amigos Por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia Estamos con el doctor Herbert Soto Por la Universidad De San Pablo Doctor en biotecnología Está dirigida al Perú Ha hecho sus trámites ya para la revalidización de sus títulos Pero nosotros queremos Conocer un poco Cuál fue su tema De investigación Herbert Bueno doctor Yo trabajé con Aquilo de mi tesis doctorado Es Aislamiento y caracterización molecular De bacterias Endofíticas De tres tipos de caña de azúcar Una caña Con fertilización Inorgánica Otra caña Con fertilización orgánica Y sin fertilización Bueno Brasil es uno de los países Más Donde se produce mucha caña Es una de las potencias en caña Y la caña No solamente la usan como azúcar Sino Lo transforman en bio En etanol Así es Pero hace ya bastante tiempo ¿No? Tiene un programa de bioetanol Del gobierno brasileño Que apoya bastante De ese tipo de investigaciones Y Bueno Bueno En mi tesis Se nos ha aislado Como Seiscientos Sepas de bacterias Aislamos Y los estudiamos Y Los diamos Todos Desde el punto de vista De la fijación de nitrógeno ¿Estas bacterias viven Digamos En el tronco En la zona? Sí, esas bacterias Son en bacterias Endofíticas Diazotróficas O sea Que ellos Fijan nitrógeno Dentro de la planta O sea Se encuentran Digamos Por el tronco Por todo lado Sí Se encuentran Dentro de las raíces Dentro del tallo Dentro En las hojas De la caña Ellos captan El nitrógeno Para convertir Luego Ellos captan El nitrógeno El nitrógeno Aquí Atmosférico ¿No? Así es Y Rompen esos tres enlaces Del nitrógeno Y Tiene una ención Que se llama La nitrogenasa Esa ención La nitrogenasa Esa es la que Trabaja ¿No? Para Transformarlo En nitrógeno Asimilable Para la planta Y de esa manera La planta crece Claro De esa manera La planta crece Y se evita La fertilización Inorgánica Que tanto Más El medio ambiente Sí Hay muchas críticas Respecto a esos Sí Fertilizantes ¿No? Incluso a esas Empresas multinacionales Se les Acusa de estar Contaminando Sí Están contaminando Todos los Ríos Lagos El sistema El suelo Cuando hace El análisis De las aguas Del subsuelo Encuentra Ese tipo De contaminación Sí Encuentra Ese tipo De contaminación Y ahí Es el camino Para la desertificación En este caso Estos biofertilizantes De cierta manera Nos permiten estar En simbiosis Con la naturaleza Sí Esas investigaciones Inclusive Dio origen A una empresa Que actualmente Uno de mis colegas Fundó Usando nuestras Investigaciones Él creó Una empresa Es una empresa Financiada Por la Fundación De Amparo De la pesquisa De San Pablo Que le da un dinero Para que haga Sus investigaciones Y ahora está Saliendo adelante Esa empresa En este caso Él está Está incubando La empresa ¿Qué vende? ¿Vende las bacterias? ¿O qué? Vende los Biofertilizantes Como es Inclusive Lo patentó Ya Y él no da Como un secreto Ya lo envasa Todo Y biofertilizantes Pero usa la bacteria Para acumular Para acumular Digamos El nitrógeno Sí Es porque Esas bacterias Son Como son Viables Cuando se aplica En la agricultura Ellos no mueren Y Lo aplica Para cultivos De arroz Frijol Diferentes Culturas De De plantas Justamente Una de las Preocupaciones Que Tenemos Acá En Perú Es que Nuestros Hermanos Del campo Tienen Muy baja Productividad En sus Cultivos Tan baja Es que No les sale Rentable Y están Condenados A hacer Pues Agricultura De supervivencia Tú sabes Muy bien ¿No es cierto? Entonces Tu trabajo De investigación Podría Ser utilizada Para Aumentar La productividad De nuestro campo Sí Se podría Ese Modelo Brasileño Se podría Aplicar Muy bien Aquí En Perú Para diferentes Tipos De producción De plantas Alimenticias Podemos Aplicar En En la Papa En la Quinoa Producción De arroz Y eso Bajaría Los costos Por ejemplo De 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 Producción ¿No? Porque Un agricultor ¿Qué hace? Al ver Que su Su Arroz No crece Ah Vamos a aplicar Más A Perfilizando Inorgánico Compran Así Cantidades ¿No? Más Si aplicaríamos Esos inoculos Esas bacterias Podría ayudar Bastante No sé si te has Entregado Hace un par De años En las costas Se empezó A sembrar Quinoa Porque está Pues es un boom ¿No? Si fue En el mercado Si Y Producieron Mucha Quinoa Y cuando Lo exportaron Esta Quinoa Fue de vuelta Al Perú Porque estaba Precisamente Contaminada Pues con Con fertilizantes Y también Con Agroquímicos ¿No? Agroquímicos ¿No? Y eso fue Un gran drama Para Los productores Porque habían Invertido En eso En este caso Con la tecnología De los biofertilizantes No habría Ese problema No habría Ese problema Porque Cuando se aplica A los biofertilizantes Crea un Microecosistema Y en ahí Interactúan ¿No? Los tantos Factores bióticos Y abióticos En que ayuda A la planta A crecer Sostenidamente Más Si uno No toma Esos criterios No No tenemos Una producción Al inverso Ciertamente Dime Y en Perú ¿Tienes Algunos contactos Con científicos Que estén Investigando Algo Similar O relacionado? En En Puno Más que todo En INIA Están tratando Están dando Los primeros Pasitos Más No tienen O sea Un Soporte Más Científico Técnico El INIA Además Que es el Instituto Nacional De Investigación Innovación Agrícola Sí Ellos promueven Justamente Estas Investigaciones Incluso Me parece Que hay fondos Para ello Sí Yo creo Que hay Y además Tenemos El FinCit Que ahora Se llama Innovate Perú Que es Del Ministerio De la Producción Que tiene Fondos Para hacer Investigaciones De este tipo Que aumenta La producción De repente Tú vas a Tener que Tocar la puerta FinCit Sí Yo gustaría Hacer Algunos proyectos Y Para ello Tienes que Asociarte Con la universidad Con alguna Empresa Y eso Ya tú Con los esfuerzos Que has hecho Has demostrado Ser Bastante Empresarial En cierta manera Estás listo Para poder Competir Sí Yo creo que sí Estoy De manos abiertas Para poder Trajar aquí En el Perú En esos proyectos Ahora tú has decidido Ya venir a Perú De repente Estás con las No ya Yo decidí Venir a Perú Sí Quiero ser patria Y vas a Puno Sí A tu familia Sí O a Puno Ya conoces A la gente De la universidad Que seguramente Te van a Por lo menos Sí Darle una gran Bienvenida ¿No es cierto? Sí pues yo creo Espero que sí ¿Qué profesor En Puno Aprecia bastante Con quien tiene Relaciones En tu campo? Mira En la facultad De Biología Conozco Profesor Dante Choquehuanca Es un buen Profesor Inclusive Hace En el mes De noviembre Del 2016 Fue una Fueron cuatro Profesores A Brasil Y yo los recibí Les presenté La Universidad De San Pablo Y quedaron Muy Les gustaron Bastante Los que trabajaban Allá Y ahora En la universidad Hay algunos Inicios De este tipo De investigaciones De biofertilizantes En la universidad No se No le podría Ahora En el tiempo Bueno En el campo Nosotros Sabemos Somos De nuestro Centro de Preparación Para la Ciencia y Teología Y a veces Vamos pues Al campo Y Lo que observamos Es que todavía Muchos están Usando Los métodos Anticos Del estiércol De bata Del estiércol ¿No? Y eso También es positivo Sí Es benéfico Eso Es un tipo De agricultura Orgánica ¿No? Así es Sí Pero En algunos lugares Ya ponen Estos Estatizantes Químicos Tienen problemas Porque Lo que le llaman Los productos Orgánicos Que no han Colocado Estos fertilizantes En el mercado Del hemisferio norte Tienen Un alto valor Sí Tienen alto valor Porque Se sabe bien Que La agricultura Que usa Agroquímicos Produce Bastantes Factores Como Cáncer Enfermedades Para el ser humano Ya si usamos Una agricultura Orgánica Con ayuda De la fijación Biológica Del nitrógeno Un producto Contiene menos ¿No? Menos Esas sustancias Que pueden ser Más al ser humano Muy bien Gracias por esta entrevista Muy interesante Y espero Que estemos en contacto Para ver Cómo evoluciona Tu vida Acá En el Perú De regreso Que también Es una aventura De repente Más complicada Que ir a Brasil ¿Verdad? Bueno Yo le agradezco Bastante Por esa Entrevista Y estoy A servicio A cualquier No te olvides De presentar Un trabajo Para nuestro Encuentro Científico Internacional Que es El 30 de julio Hasta el 1 de agosto Hay dos veces Al año Allí Tu tesis Puede ser Un motivo De una buena Presentación Sí Yo le agradezco Yo le agradezco Bastante Amigo Les vamos a recordar Precisamente Que el Encuentro Científico Internacional Que va del 20 de julio Al 1 de agosto Recibe Trabajos Como el De Herbert De doctorados Trabajo De investigación Ya digamos Personas De todo nivel Siempre Que haya Una Contribución Original Y seria Son bienvenidos Al Encuentro Científico Internacional Para inscribirse Muy fácil Ingresen Ustedes Al sitio www.encuentrocientificointernacional.org